Hola, me llamo Lucía, tengo 29 años y trabajo desde hace un año en este espacio de Coworking, La Comba, La Boya 14. Pues Pura Bene es el primer servicio de bienestar que utiliza la danza como método de prevención, emoción y recuperación a las personas en la lucha de todos el cáncer. La formación que nos da, las píldoras formativas que nos da el poder estar aquí. Vas un poco contra viento y marea porque en tu familia eso de emprender como que no está muy bien visto y en la sociedad es como, bueno, pues ¿a qué te dedicas? ¿Estás emprendiendo en qué? No solo nos ayuda a crecer más rápido sino a conectar con personas que están en el mismo proceso y en la misma circunstancia y es a veces un camino muy solitario que debemos de acompañarnos y ayudarnos porque a veces compartimos las mismas preocupaciones y podemos compartir soluciones. ¡Gracias! ¡Gracias!